Hoy quiero tratar un tema que ya habíamos tocado en el canal, pero no a profundidad, y si, estoy hablando del proceso de maquilar, sobre todo porque en estos tiempos complicados estamos viendo que no es tan fácil montar una planta de transformación, por todos los costos inflados de los equipos y la estabilidad social, por esto crece la oferta de tercerización y complicando aún más el proceso de emprendimiento con alimentos, solo si deseamos producir el producto nosotros mismos, pero si maquilamos, la historia es otra, porque significa que no vamos a gestionar completamente el proceso de producción de nuestros productos, y nos vamos a enfocar más en el proceso de comercialización y distribución, si es el caso, porque recuerden que el proceso de maquilar es que un tercero fabrique nuestros productos, pero antes de comenzar cualquier proceso de maquilar, debemos de tener claros algunos puntos, para que nuestro proceso no sea traumático, o nos cierren puertas para poder producir nuestros productos. Uno sería la historia, y ese ya lo expliqué en este video. El segundo punto es el origen de las materias primas, cuando deseamos maquilar, debemos de tener claro quién pone las materias primas en el proceso productivo, y cuando hablamos de maquilar, solo hay dos opciones posibles, nosotros entregamos las materias primas, o el maquilador entrega las materias primas para el proceso, cada uno tiene sus pros y contras. Si nosotros entregamos las materias primas, puede ser que porque trabajamos con materias primas que solo nosotros tenemos acceso, o porque nosotros las podemos encontrar a un menor precio, o si el maquilador entrega las materias primas es porque ya tiene proveedores establecidos, con parámetros de calidad establecidos. Como verán, cada situación es diferente, pero esto nos trae al siguiente punto. ¿Quién define los parámetros de calidad de las materias primas? Desde este punto, si como emprendedores no tienen claro qué parámetros de calidad deben de tener las materias primas que utilizan, deben de buscar la norma técnica de su país, para evitar problemas de calidad con sus productos. Pero aclaro, las normas técnicas de un país en sí, son una referencia, y ustedes pueden cambiarlas a unos más exigentes si es el caso. Pero debe de quedar claro cuáles son los parámetros de calidad de las materias primas que utilizan. Porque digamos que ustedes entregaron las materias primas, pero ustedes no validaron las materias primas, ni tampoco hicieron un control de calidad con ellas. Pero sí dieron la orden de su uso, pues resultó que todo el lote salió defectuoso, generando una pérdida total. No fue culpa del maquilador, fue culpa del emprendedor por confiar ciegamente en su proveedor de materias primas. Y les aseguro, este problema lo he visto bastante en algunas maquiladoras que he asesorado, y que al final no vuelven a trabajar con el emprendedor, porque él no sabe qué hacía. Cuando hablamos del procedimiento de producción, suele pasar lo mismo como con el punto anterior. Hay que definir quién entrega el protocolo de producción, si el maquilador o el emprendedor. Por lo general, el maquilador entrega la lista de equipos que dispone para hacer el proceso de maquila. Para, si es el caso, el emprendedor valide que el maquilador puede prestar el servicio y producir los productos que él busca, con las características que él ha establecido. Este punto es muy importante que quede claro quién lo maneja desde el inicio, porque ninguna planta va a maquilar un producto alimenticio o cosmético sin que quede registrado ante el ente de control de su país, porque simplemente estaría generando una oportunidad de una sanción. Pero no se preocupen, por lo general, si su producto no es muy diferente a lo producido por el maquilador, en el caso de alimentos, solo tendrían que adicionar su marca en el registro ya existente. O si es un producto de alto riesgo y está en Colombia, pueden registrar su producto gratis. En este video explico el proceso, pero deben de ser conscientes, ustedes registran el producto o el maquilador lo hace. Por lo general, ningún maquilador ofrece el servicio de bodega, porque no es viable, y esto lo podemos explicar por muchas razones, pero se alargaría el video de forma innecesaria. Pero me encantaría saber ustedes por qué creen que ningún maquilador ofrece el servicio de bodega. Pero por esto hay que validar y dejar claro cómo se transportará el producto terminado hasta su bodega de almacenamiento. Si no se hace, ustedes pueden estar cayendo en un sobrecosto o multa por parte del maquilador, donde les cobran un precio absurdo. La hora huelga. Se debe dejar claro cómo se pagará el servicio de maquiladora. Se pagará por hora de proceso, kilogramos de producto terminado, kilogramos de materia prima transformada, unidad de producto terminado, por lotes. Dependiendo de la naturaleza del producto y de las políticas de la maquiladora, ustedes deben de negociar esta metodología y dejarla clara. Si trabajan con un maquilador pequeño, validen los parámetros de calidad del producto terminado, dentro de la planta del maquilador. Ojalá a mí me hubiesen dado este consejo en las primeras maquilas que organicé. Hay mil y un productos de alimentos con diferentes niveles de riesgo y con diferentes características. Esto genera que ustedes deben de ser conscientes qué es lo que mandaron a producir. Por lo general, este suele ser un punto complejo para los maquiladores nuevos, porque a tener diferentes productos con diferentes parámetros, es muy común que se equivoquen en algún proceso y si el producto no quede como debe ser. Un ejemplo triste que vi fueron unos chorizos. El maquilador utilizó una tripa de un calibre equivocado. Para ser más claro, lo que debía ser un chorizo parecía más una salchicha, y por falta del control del maquilador se realizó todo el proceso completo hasta el empaque. Lo peor fue cuando lo recibió el cliente. Pero el cliente se vino a quejar un día después de haber recibido el producto. Ya se habrán imaginado todo el conflicto latinoamericano que hubo con este trabajo. Ejemplos de estos no faltan, y hay muchos. Porfa, sean conscientes de lo que mandan a maquilar y de lo que reciben. Este punto suele ser el más complejo de todo el proceso, porque el manejo de información puede ser importante o no dependiendo del maquilador y el cliente. Hay muchos ejemplos de contratos de confidencialidad y manejo de información. O si el maquilador tiene más experiencia, ella tendrá un protocolo para manejar la información confidencial. Pero por lo general solo existen dos formas de mantener la información confidencial de una formulación. Por contratos o un protocolo de manejo de información, o el cliente entrega premezclas fabricadas para el maquilador. La última la vemos únicamente en algunos procesos químicos o farmacéuticos, porque en alimentos no tiene tanto sentido. Pero no faltan las empresas que lo hacen. Aunque siendo honesto, mantener una fórmula secreta no tiene mucho sentido en estos días. Sobre todo en productos que están más que comercializados, como cárnicos, quesos o bebidas alcohólicas. Porque la mayoría de consumidores no ven la formulación, sino lo que venden la marca. Por esto vemos cómo están creciendo tanto las marcas blancas en alimentos. ¡Listo! Una vez aclarados todos estos puntos con el maquilador, es crucial generar un contrato que los contenga. Esto es muy importante. Conozco a más de un emprendedor que, por no establecer un contrato con el maquilador, terminaron perdiendo bastante por fallas en la producción, o controles de calidad. O el maquilador era el tío y no tenían registro sanitario y genera una alerta sanitaria. O se pueden saltar todo este proceso y buscar un proveedor que les ofrezca su producto como marca blanca. Esta ya es una tendencia en todas las industrias alimentarias y cosméticos. Y en el mundo. Y si no saben qué es una marca blanca, aquí les dejo el enlace de lo que es una marca blanca. Y en lo que deben de tener en cuenta adquirir un producto por esta metodología de maquila. Espero que con esto haya terminado aclarando las dudas que tenían del proceso de maquila. O lo más seguro les genere más. Pero esta es información que los fondos de emprendimiento no divulgan, porque no les sirve para generar más empleo. Por lo tanto, no les sirve para su propósito. Pero es una opción relativamente más económica para comenzar. Listo compañeros, ya terminamos este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para apoyar el crecimiento del canal. Si este vídeo les dejo una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Les recuerdo que me pueden contactar por mis redes sociales, o si necesitan una asesoría o acompañamiento pueden contactar con origen alimentario. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.